Y como es de esperarse, en este canal también tenemos un rewind completo de los mejores momentos, más educativos, más divertidos de Kriptoski en los videos que hemos subido. La verdad, muchos muy padres y pues nada, vayan a divertirse un ratito. ¿Por qué oye que ahorita ya son 100 mil dólares? Bueno, pues entonces tienes que tener 400, sí, tienes que tener 100 mil dólares, 400 mil, no, 40 mil, no, otra vez los números. ¿Por qué les digo que esto al final es muy importante? No traigo el contador y ya más o menos, no, ni siquiera le puse a preguntar a nuestro mundo interior. Sí, ese momento en el que, por ejemplo, vas tú al super, ya tienes tu carrito lleno de cosas, de lo que te haces en tu lista, y de pronto lo que estás esperando, pues volteas y te encuentras con ese Hershey que te está diciendo, llévame por favor, y tú Dios santo, ¿me lo llevo o no me lo llevo? Por ejemplo, un upsell es invitarte a que vayas inmediatamente terminando de ver este, ahí va. Esto es básicamente la magia del scalping, si bien lo que lo hace súper importante es poder tirar futuros, porque obviamente para hacer scalping no lo vas a hacer en spot. El chiste de hacer scalping es estar directamente en futuros, y obviamente con un apalancamiento, pues te diría un poquito alto. Esto es lo de aquí, que es el líder que no tenía cargo de Robin Sharma, que sin duda, espérame, si es de Robin Sharma no lo voy a hacer. Sí, es de Robin Sharma. ¿Sí? Sí. Efectivamente. Nosotros vamos a empezar a ver los horarios, los países, y ojito que esto es lo más importante. Eso, Modelo. ¿A qué se refieren con acción del precio? Básicamente a poder ver, a analizar cómo se está moviendo en este momento. O sea, esta es la acción del precio, ¿qué? Un rango, o sea, donde al final no está subiendo, se está quedando justamente aquí atorado, ni sube ni baja. Entonces, la acción es enrangada, donde todo el mundo va a voltear a verlo y escucharlo. También tenemos que tomar en cuenta que esta persona no se puede quedar estancada, porque gran parte del líder, o sea, de lo que te hace un líder, es que tú llegas a saber ejecutar más, sabes más información, o tienes más poder que todos los demás. Ya nos vamos dando cuenta de que efectivamente los gaps son zonas muy importantes donde el precio y la liquidez tienen que volver sí o sí. de aprender algo más. Entonces, que nunca se muere esa chispa de curiosismo. ¿Qué se dice curiosismo? El DCA lo que te va a ayudar es a empezar a ganar mucho más rápido de lo habitual. Si bien no estás ganando desde tu última compra, también tienes que recordar que las compras que hiciste anteriormente fueron malas. Y lo que te están ayudando es a que no te tengas que esperar a volver a llegar a ese precio para empezar a ganar. Otro muy similar tenemos al general Kentucky Fried Chicken, el general al coronel Sanders. No sin antes recordarles que se pongan los lentes, se pongan un saquito, nos dejen un tremendo like, muchos gaps, anden a por todas, se suscriban. Y, hombre, les iba a decir otra vez comencemos, pero no, ya hemos comenzado. ¿Me descubrieron? Este apartado vamos a tener justamente por la parte... ¿Dónde está aquí? Creo que es este, ¿no? Híjole, no sé cuánto tiempo llevo. No puse el cronómetro. Que Bitcoin, en mayor probabilidad, si llega a tener un retroceso, estas son zonas de compra, no de venta. Porque el presente está fácil pensarlo y analizarlo. Pero si nos preparamos para el futuro, créeme que tanto ellos como nosotros estaremos del otro lado y sobre todo, a por todas. Te da una oportunidad también de operarlo de una manera muy asertiva. ¿Sabe? Este me cae bien. O es un... Ahí le censuran. No me cae bien. Y está esa primera impresión. ¿A qué se refiere con nunca este? Según dice el proverbio chino. No me cae bien. No me cae bien. Según relata la Biblia en San Judas. Y lo primero que tenemos que entender es el concepto. Entonces, es muy importante que tú puedas, hombre, definir si lo vas a hacer quien o a nada, güey. Y como es de esperarse, también en este canal tenemos un rewind, pero... No... No. Y no.